Música Música Para tener una rancudita Lo quitamos en los coltones Con sangre Esa es una Esa es una Carumelo Hay que ser Pobre carumelo Ya se está flotando En el En el Está flotando Pues porque no se hunde Porque se quito Si fuera gordo feo Si se hundiera De veras que si lo dejas Tenía a carmelo que agarrar por allí Ya Rapidito Como él no se hunde Como uno dice los palos como se hunde Pura tabla No se hunde No se hunde Nos montamos en el Buscamos un bolado de coca Esa es la lámpara de donde De donde Música 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 ¿Quién sería esa gente? ¡Oh! ¡Vinita! Que deja eso en... ¡Vaya a traerlo! ¡Vaya a traerlo! ¡Aquí lo pez! ¡Vaya a traerlo! ¡Vaya a traerlo! ¿Quiere quiere volver? ¡Yo dejo que a mañana! ¡No! ¡Yo no lo encontré! ¡Laura! ¡Laura! ¡Venga! ¡A ver! ¿Qué pasó acá? Aquí tiene... ¿Qué? No sé... ¡Ayoyo! ¡No lo hizo así! ¿Cómo es? Esa es una inicio de Dios de tu nombre. Aquí dice... ¡Tan poco soy yo gente! ¡Tan poco soy yo gente! ¡Tan poco soy yo gente! ¡Este! ¡Este! ¡Estoy! ¡Ay! ¡Yo le doy! ¡Miro! ¡Este! 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 y y por qué no nos llegamos aquí ¡Súbren! 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 ¡Oh, oh, ¡es increíble! ¡Esto es infelicia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese día son deliciosos! ¡La basura no sé! ¿Qué pasa aquí? A ver qué anda por aquí. A ver qué anda. ¡A ver! ¡Papel! ¡Papel no! ¡Mira, es Fabi! ¡Mira! ¡Mira, es solo la basura en la YouTube! ¡Ay, Fabi! ¡Vale, para después que lo bañemos! ¡Para, para que... ¡No! ¡Vale, que mando! ¡Ay! ¡Estaba bueno! ¡Ay! 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 ¡Está viendo! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Piedad! ¡Para acompañarlo! ¡Para acompañarlo! ¡Para tener que poner una venta en todos los lados! ¡Papá! ¡Los churros! ¡Para acompañarlo! ¡Uy! ¡Este peso no tiene material! ¡Ah! Yo me quedé con el bolsón de mexicanos, ¿no? Yo siempre voy a ver a dónde ando, ¿eh? Pues sí, pero Olga, fíjate cómo dejar el bolsón de descuidado. Ay, ¿para qué me lo dan? Pues no, eran distinto. Allá andamos dinero, allá andamos los pueblos, ya no hay documentos. ¡Ah, pues sí! ¡Demasiado! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí donde quiera! ¡Aquí donde quiera! ¡Ah! ¡Pero! ¡No! ¡Le ponemos que está listo a nadie listo! ¡Ahí se lo vamos a dejar! ¡Mire, siento! ¡Ese acabamos acá! ¡Y un sentado partido por mi cuarto! ¡Eres la carita miren! ¡Qué horror! ¡Puro carne de rapón piñalero! ¡Pero esto! ¡Pero esto! ¡Cremita miren! ¡Cremita miren! ¡Esto sí se la podemos quitar! ay si llevamos un puerco ¿podrían poner agua a venda? ¿llevanta agua? no ¿podrían colar? no, 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 agua y eso ay yo me voy a la tienda ay ay, ¿qué es? ay, ¿qué es? ay, aquí yo te dejé cuidando los colsones ¿y adónde están? ¿dónde vas los colsones? ¿aquí te quedaste sentado cuando nos fuimos? ¿Sí? ¿Y te dijimos que aquí te íbamos a dejar los bolsones? Olga, ¿dónde dejó los bolsones? Yo ando preocupada por eso, que se pierda. Olga, ¿qué has hecho? ¿Para qué fue? Y pues a mí, yo preocupé que me lo dejaron. Ay, ando a mis documentos. Yo venía conmigo, ¿de qué tenías que andar su bolsón? Yo andaba a dinero, andaba a cosas de comer, porque... Que esa vez no te hambre más tarde. Y andaba unas cosas para nosotros. Olga, ¿y los bolsones? ¿Dónde los dejó? Andaba a mis documentos, Olga, que eso no es lo más importante. Solo díganos en qué parte los dejó, hombre. Porque el dinero, bueno, yo sé que trabajando lo volvemos a hacer, pero los documentos cuesta sacar, Olga, que perdió el tiempo. ¡Cuchy, que aquí los dejé! Es que la Olga, ¿qué andará pensando? ¿Ya no está? Pero a mí no me venga a reclamar usted, usted por andar de colar. ¿Y si te lo fuimos para que dijimos, Olga, aquí te dejamos los bolsones? No. ¡Que vamos, Olga! ¡Ay, Olga! ¿Qué han hecho? ¡Gurnal de bolsones! ¡Ay, qué han hecho, Olga! ¿Cómo nos vamos ahí sin dinero, la chanta regreso? Imaginen que... Ya, yo tengo unos amigos aquí. Amigos, amigos. Oigan, tiene amigos, dices. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Agarra un, este. Sí. Pero este. Ay, no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Quién quiero? ¿Los han dejado cuidadosos de los colores? No. ¡Aaah! Una comida. ¿Y a dónde van? ¿Dónde han comprado? ¿Aaah? 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 El ganómetro los estaba pagando para que les cuidara por solos. ¿Les cuidara por solos? ¿Aaah? No. No. Ya quitándolo. No los dio a Cristo. ¿Cómo los trajo? Yo los han dejado de verlo. ¿Ves? ¿Ah? ¿Y este por lo menos cuidadosos? ¡No! ¿Estamos viendo que es lo que estamos cuidadosos? ¡Macho! ¿Este por lo menos de los otros? ¿Ah? Ah, de los míos. ¿Ah? ¿Y por qué no hay que irnos? ¡Eso! ¡Eso! Los han dejado de refrigerio porque se los estamos cuidando. Se los estamos cuidando. ¿Y a quién no los estamos cuidando? Ah, no. Ah. Ah, ah. Y, los que vienen de aquí, dejan los bolsones aquí porque ... ... ... ¿Y leamos? Miren, lo que yo les voy a decir es que los bolsones en los tragos no hay. ¿No? Porque a nosotros los vas a buscar después y los vas a regalar? ¿Por qué? No, nada de eso. Ustedes, a ver, hacen hay algo bolsón. No. Para que nosotros vayan a desmayar. Esto, miro que tal, a ver, hay un bote de este champú. Cremas, no se quiera. Ellos nos dieron eso para que nos cuidaran. Para cuidar la piel, para no quemarlo. Al sol, nosotros pillaron, a ver. Este bolsón. No sé si se va a dar su soledad. Aquí en el frente lo puede decir. Sí, es el primero. Ah, ¿qué te queda? Ah, sí, y el otro es. Y este, ¿cómo queda? De la otra. Ustedes se los han quitado. Yo te quiero. Ustedes a ellos no los han quitado. No. ¿Cómo va a creer? Miren, no se hagan. Ah, pues. ¿Cómo estábamos allí? ¿Cómo estábamos? Ah, ahí me están mintiendo, ¿verdad? ¿Cómo estábamos hambre? ¿Cómo estábamos hambre? ¿Y cómo usted nada lo compró? Vaya, saben que... ¿Para qué los invito? Pues, ¿y nada? ¿El que invita a Pita? Trábenlo por la hoja arriba. Trábenlo por la hoja. Ah, pero con una condición. No, pues ya le puedes decir. ¿Cómo estábamos hambre? Ah, mejor allá, allá donde los va a llevar. Pedimos que lo hambre. Trábenlo ordenadamente allí. Y eso no lo venga haciendo ahora los bolsones. No, y dejémoslo. Sí, por la gente. Hay que irnos allá. No, es que yo solo estaba esperando. No, viendo que estaban cerrados allí. Ay, algo me pesaste bolsando. No sé por qué. No hayan quitado algo de ahí ustedes. ¿Cómo va a creer que nosotros somos mañosos? No, es tan fosa. Pero no hay que traerlo por todo. Bueno. Ah, ya hay unos 5 dólares. Un premio por ahí. La iglesia, ¿no? Vamos a caer que nosotros somos mañosos. Amigos modeling. Vamos a caer que nosotros con elức. ают a crianças, en manos de groansones. No, se tiene que ver. Vamos a caer que nosotros WITHINVALIRDONI Tonyreso. Pero no estamos condenando. Vamos a preguntar por allá, que nos rengen la Uster Jenna. Vamos a caer que primo. ¿Qué es una buena entonces? ¿Cómo va a killer una misma? No lo van a escuchar No sé el momento, Olga y dice que hay arrepiados Pero siempre hay que ver Muchachos no nos han sacado nada Porque ya no me andaban cosas aquí Porque te comiste todo lo que yo andaba aquí Cuando me fui Miren, andaba Andaba jugo Me sacaron las galletas A mi me sacaron lo que andaba aquí Y me acordé que no andaba nada Los churros Y me sacaron un pasto Un jugo Olga, ¿Vas a utilizar la crema? Yo no De veras que dijo de crema Darwin Yo andaba por Después que me... Me voy a ir a ir a echar con Oscar la crema ¿La crema? Yo les estoy diciendo que... Me comieron mi chupete Andaba unos bombones aquí ¿Vos fuiste? Ahora me comiste todo cuando me he comido ¿Vas? ¿Aquí estoy todavía chupando los bombones? ¿Qué es la crema para el cuerpo, hija? Que gran dolor de estómago Ahora me comió todos los churros ¿Qué duele el estómago? ¿Cómo no? Se comió como 6 churros Andaba como 7 bombones Daba 4 galletas Y andaba hasta un jugo No, Olga, ¿por qué no? Olga... Yo no me he comido eso Hasta la crema que comió esa no era para comer, Olga Era para el cuerpo No, Olga No, Olga No, Olga